¿Qué son ellos? ¡No inventes! ¡Eres un Transformer! Bumblebee, entrená a los miembros más jóvenes. ¡Bumblebee vendrá a vivir con nosotros! Estamos listos para ayudar en lo que podamos. Es un buen momento para que hablemos de las reglas de la casa. Tenemos un asesino de la diversión. Transformers, la chispa de la tierra. 12 de noviembre en Nick y también en Paramount Plus.